Así es, miren, en este momento el control interno se ha dedicado a desprestigiar a la universidad a través de los medios de comunicación. Están sacando alumnos hallados que no están bien sustentados, no se asignan bien a la norma. Y yo le digo más por una cuestión de, me parece que, de hacer escarrio de la institución, tratando de sacar todo lo que encuentran en cosas de la prensa, ¿no? Y la prensa, bueno, no es problema de la prensa, sino el problema de que hay información. Pero no tanto la prensa, la Contraloría es una institución legal, es una institución que fiscaliza. Puede ser legal, pero de repente hay intereses mezquinos adentro que quieren hacerle ayuda a la imagen. Pero a ese extremo, doctor, porque la denuncia que usted hace es grave. A nivel nacional, las Contralorías de todas las universidades están siendo, pues, de cierta manera, observadas, porque se han dedicado, pues, a emitir informes sin el sustento debido. En algunos aspectos puede tener razón, ¿no? Pero, primeramente, no se asignan bien a lo que establece cada uno de los reglamentos de la institución. Ahora, la universidad también tiene su propio órgano de control, es el órgano de control interno. ¿Qué reporte les han hecho eso antes de que la Contraloría haga extensa y ellos mismos publiquen la página oficial de la Contraloría? Es precisamente ese órgano de control interno de la universidad que está dentro de la institución y la que está cometiendo algunos errores. ¿Pero a ustedes no se les comunica previamente, doctor, para que se pueda levantar? Hay sus hallazgos, pregunten y lo elevan. No hacen el descargo, no tienen el descargo, no... ¿Va a haber una respuesta por parte de la universidad? Ya hicimos la respuesta, entonces estamos esperando que este señor nos conteste para inmediatamente tomar acciones al respecto. Pero vamos a tomar las unas acciones legales, porque reitero, es la imagen de la institución. Así es, ellos están desplegando no a la autoridad, sino a la imagen de la institución.